...parlamentario de Aragonés, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo tengo la sensación, a veces, cuando veo noticias como la que hoy han generado esta proposición de ley, del impago a las comarcas y muchas otras relacionadas con las comarcas, que esto es una caza de brujas hacia las comarcas. Y ahí se los dije en el anterior debate, cuando tuve la posibilidad de intervenir en nombre de mi grupo sobre las comarcas, y se lo digo hoy, no asfixien a las comarcas a traición. No lo hagan. Traigan el debate aquí, hablemos, acordemos, reflexionemos, cambiemos lo que haga falta, mejoremos, pongámonos de acuerdo, que yo creo que nos pondremos perfectamente, porque el día que abramos el melón y empecemos a ver de qué manera podemos conseguir lo que efectivamente las comarcas consiguen, que es superar la brecha entre lo rural y lo urbano, igualar oportunidades entre las personas vivan donde vivan en el territorio, e igualar a las personas que viven en el entorno metropolitano con el resto, y fijar la población en el medio rural, llegaremos a la conclusión de que hacen falta comarcas. Que a lo mejor habrá algún matiz que se podrá cambiar, pero al final habrá que crear o que mantener las comarcas o una entidad similar a las comarcas. Por tanto, no nos obsesionemos con estas instituciones que no son un fin en sí mismas, sino que son un instrumento para conseguir esos medios, y así lo vimos todos los partidos en su momento. Esta proposición no de ley habla de una cuestión muy clara, de un problema que se ha puesto encima de la mesa, y es que no se ha pagado el cuarto trimestre. Yo no sé, aquí yo ya no me creo nada. Aquí han valido la perdida, que se han pagado no sé cuánto, que si pagan no sé qué, cada día dicen una cosa en la realidad, es que por lo que nos traslada la gente que está en las comarcas, ayer, ayer, no se les había transferido el dinero, ni de la parte de la política territorial que viene de esa partida, ni para funciones y servicios. Esa es la realidad. Ayer, ayer, yo lo que hayan hecho hoy, porque hoy hablábamos de estas cosas, y porque hoy era el pleno, pues no lo sé. Pero ayer, esta era la realidad. Cuando, desde luego, legalmente no tendría que ser así. Las comarcas se han levantado en armas, pero porque ven que es que si no, no pueden cumplir las funciones y las obligaciones que nosotros, desde este Parlamento, por ley, les hemos atribuido. Y las comarcas son las que están cuestionando la legalidad, para empezar hasta de la propia orden de retención, porque son partidas presupuestarias, lo dicen ellas, no lo decimos nosotros. Son partidas presupuestarias, primero, porque se tendría que haber publicado, segundo, porque son partidas que retienen, que ya estaban autorizadas, tercero, porque es contraria a la comarcalización, porque no tiene ningún sentido que el consejero niegue la financiación para unas trascendencias que se han pasado a otras instituciones, como no tendría sentido que lo hiciera el Estado con las comunidades autónomas, a que no nos parecería bien. Pues es exactamente lo mismo, hay que predicar con el ejemplo. Plantean la posibilidad, algunas de las comarcas, de dar traslado de esta orden a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas, y desde luego cuestionan que sea plena de derecho y plantean también la posibilidad de interponer un recurso. No, yo creo, sinceramente, que hay que buscar soluciones y que no hay que llegar a esta situación, señor consejero. Creo, de verdad, que aprovecho esta proposición de ley que trae aquí el Partido Popular para hacer un llamamiento a la responsabilidad y al compromiso del Gobierno de Aragón con estas instituciones que nos hemos creado y que, como digo, no son un fin en sí mismas, sino que son prestadoras de servicios para las personas que viven más allá del entorno metropolitano de Zaragoza. Y por eso nosotros hacemos una enmienda que decimos que está muy bien, desde luego, y además aprovecho para decirle, señor Lafuente, que tendríamos que haber hecho la enmienda por escrito, no lo hemos hecho, pero le digo que tendría que ser con carácter inmediato, me gustaría que figurase que ese pago se haga con carácter inmediato, ya no le digo con dos días ni con una semana, pero con carácter inmediato, y por otra parte, que tenga bien añadir un segundo párrafo que habla del problema de la financiación en general de las comarcas. Lo que decimos con nuestra enmienda es que los créditos de las comarcas para las comarcas tienen que ser, ojo, que no decimos nada que no sea lo que dice la ley, que sean, suficientes y pagados en tiempo y forma, lo que dice la ley, yo creo que nadie puede negarse a esto, para garantizar que pueden prestar los servicios sobre los que tienen competencias transferidas, no otros, no hablamos de otras cosas, hablamos de sus competencias. Y una segunda cuestión, que de no ser así, como va a ocurrir en el año 2016, porque en el año 2016 no van a tener créditos suficientes para cumplir con sus obligaciones, que se transfieran fondos desde otros programas o que se busquen otras soluciones transitoriamente, porque esta no es la solución definitiva, pero para salvar este ejercicio presupuestario, que yo creo que lo que han hecho es una chapuza, que se busquen soluciones para paliar esa disminución de un 20% que después de sus autoenmiendas se van a repercutir en las personas que viven fuera del área metropolitana de Zaragoza. Y eso es lo que nos preocupa verdaderamente.